Y una de las contiendas más seguidas en las elecciones de Estados Unidos fue la de la ciudad de Dearborn, en el estado bisagra de Michigan. Su población, mayoritariamente árabe, pasó de apoyar en 2020 masivamente a Joe Biden a darle la victoria ahora a Donald Trump en las urnas. El apoyo militar y político de Washington a Israel inclinó la balanza a favor del líder republicano. La ciudad de Dearborn, en Michigan, y su extensa población árabe y musulmana se ha inclinado tradicionalmente por el Partido Demócrata. En 2020, Biden atrajo en esta ciudad el 70% de los votos. Sin embargo, la creciente indignación por las guerras en Oriente Medio y las decenas de miles de muertos civiles han favorecido el triunfo de Trump en este estado crucial. Como palestina, no pude votar por Kamala Harris, quien ha reiterado en los últimos meses que cree en el derecho de Israel a defenderse. Lo que la gente reconoce y ha dicho explícitamente es, entendemos que Trump podría ser peor, pero la escala de injusticia que hemos presenciado palidece en comparación con cualquier otra cosa. Seidan es cofundador del movimiento Uncomited, lanzado en febrero para presionar a la administración Biden para que cambiara su postura hacia Israel y las guerras en Gaza y Líbano antes de las elecciones. Aunque el movimiento instó a no votar por Harris, también advirtió contra un voto a favor de Trump. Los líderes del movimiento aseguran que no le sorprende que muchos de sus miembros optaran al final por el candidato republicano. Donald Trump manipula a nuestras comunidades, manipula a los votantes estadounidenses, a la comunidad árabe y musulmana, y es el liderazgo demócrata fallido el que le permite hacer esto. Según ellos, la incapacidad o falta de voluntad de Harris para trazar una línea roja y romper con el apoyo político y militar de Estados Unidos a Israel hundió su imagen en Michigan y arruinó su campaña presidencial.